¿Por qué hoy en mi tranquilidad se es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar en ver mi tranquilidad Y sé que mañana yo seré el culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso Ayúdame con eso Aja, aja, short one Baby no te preocupes, que en la salida no ha pasado nada Buenos días bebé, no te veo desde ayer porque Llegué al amanecer, no te debes preocupar Que no hay nada que contar Buenos días bebé, no te veo desde ayer porque Llegué al amanecer, no te debes preocupar Que no hay nada que contar Y yo sé que te va a gustar Porque no hay nada que contar Oh, 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 oh Oh, 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 oh